El papel es la materia de escritoria más habitual en la actualidad, al menos hasta la generación de los dispositivos electrónicos recientes como el e-book. Pero precisamente porque es de uso tan común probablemente no pensamos mucho ni sobre su origen ni sobre su fabricación. En este segmento vamos a trazar brevemente el itinerario del papel desde su invención en China hasta su llegada a Occidente y veremos también cómo se fabrica el papel tradicional y qué tipos de papeles pueden encontrarse en los manuscritos medievales. El papel es un invento chino según la tradición debido a Sai Lun, un habitante de la región de Hunan y oficial del emperador Hai en el año 105 d.C. Pero los primeros testimonios de papel son unas cartas del año 137. En el año 751, tras la batalla de Samarkand, los árabes tomaron prisioneros a unos artesanos fabricantes de papel y les obligaron a desvelar el secreto de su fabricación. Y se inicia así el itinerario del papel hacia Occidente, siguiendo una doble ruta por el norte y por el sur del Mediterráneo según puede apreciarse en este mapa. Los principales hitos de la introducción del papel en Europa son los siguientes. En el sur de España el papel se conoce ya en el siglo X. En 1056 existía un molino papelero en Valencia y otro en Toledo en 1085 y también en Jativa en 1154. Aquí el papel más antiguo conservado procede del monasterio de Silos y lo hallamos en dos códices, un glosario que actualmente se encuentra en la Biblioteca Nacional de France y un libro litúrgico que todavía está en la Biblioteca de la Baguía. En Italia el ejemplar de papel más antiguo es un mandato de la Condesa Adelaida del año 1109, redactado en griego y en árabe, que actualmente está en el Arquivo Distato de Palermo. En 1276 ya está documentada la existencia de un molino papelero en Fabriano y el primer manuscrito copiado sobre papel es de hacia 1270. A Francia el papel llega por una doble vía desde España y desde Italia. Aquí los primeros papeles documentados son los producidos en la región de Troyes y en el Valle de Lesón hacia 1350. En Alemania el primer centro de producción papelera estuvo en Nuremberg y fue establecido hacia 1390 con la colaboración de unos artesanos italianos. Y en los Países Bajos el papel llegó por medio de un español de nombre Juan que fundó un taller en Lieja en 1405. En las islas británicas el papel se conoce sólo a partir del siglo XV y aún más tardíamente en los Países Nórdicos, en el siglo XVII. Pasamos ahora a ver, aunque sea sólo un poco por encima, el proceso de fabricación del papel tradicional. Como este proceso requiere mucha agua, los molinos papeleros se hallan siempre en parajes realmente idílicos, muy próximos a algún río. Todavía existen algunos de esos talleres donde el papel se sigue fabricando al modo tradicional, por ejemplo en Ambert en Francia y en Capellades en España, pero hay otros muchos molinos museos en toda Europa. La materia prima de los papeles chinos originarios era la hoja de un tipo de árbol de mora, pero cuando el procedimiento artesanal traspasó las fronteras de su país nativo, este componente hubo de ser sustituido, ya que esta variedad de planta no se encontraba en otras regiones fuera de China. Y por esta razón las recetas se simplificaron y empezaron a utilizarse como ingredientes básicos trapos de lino y en menor proporción también trapos de caña. El primer paso de todo el proceso de producción era seleccionar los trapos por colores, cortarlos en trozos relativamente pequeños y lavarlos y blanquearlos utilizando una lejía hecha a base de cenizas de madera. Estos materiales entonces eran desechos en unas grandes pilas y dejados a macerar en agua hasta que las fibras quedaban reducidas a una pulpa homogénea. En principio esta operación se hacía a mano y más tarde mediante muelas accionadas por animales, pero en el siglo XIII, al parecer en Italia, estas muelas fueron sustituidas por unos martillos de madera accionados por una rueda movida con agua corriente. El producto resultante o pasta se depositaba entonces en una cubeta metálica o tina y allí se mantenía a temperatura constante. El artesano introduce entonces un tamiz rectangular denominado forma en el recipiente y al ser extraída la forma quedaba sobre ella depositada una película de la sustancia la cual a continuación era depositada sobre un fieltro para que éste absorbiese el exceso de líquido y se iniciaba así el proceso de secado. Luego un número determinado de fieltros con sus correspondientes hojas entre medias era colocado bajo una prensa para eliminar el agua sobrante y ultimar su alisamiento. El paso siguiente era tender las hojas para que se secasen completamente y una vez secas se encolaban por inmersión, operación que implicaba un nuevo prensado con la finalidad de escurrir la cola sobrante y un nuevo tendido para secar de nuevo el papel. El acabado final consistía en dejar la superficie de la hoja lisa y apta para la escritura mediante un satinado y alisado de cada hoja individualmente. De todo este proceso el elemento que más evolucionó fue la forma. Se conocen tres tipos de forma. La forma flotante, forma oriental o flexible y forma occidental o rígida. La forma oriental o flexible carece de marco lo que implica que los hilos que forman el cedazo se deforman muy rápidamente. La forma rígida está provista en cambio de marco lo que asegura que los hilos se mantendrán en su sitio durante mucho tiempo. El entramado de la forma deja unas marcas muy características sobre la hoja de papel. Las líneas que discurren en sentido longitudinal muy próximas unas a otras son denominadas puntizones y las transversales corondeles. A partir de finales del siglo XIII el papel occidental está provisto además de filigrana o verjura. Es esta una silueta hecha con hilos metálicos que se fijaba a la forma, de modo que deja una impronta sobre la hoja de papel que servía para identificar al fabricante. Además de la filigrana puede encontrarse un distintivo secundario o contramarca, normalmente de pequeñas dimensiones y situado en alguno de los ángulos de la hoja. Generalmente se reduce a unas iniciales o letras más o menos ornamentadas y permite distinguir a los fabricantes que utilizaban la misma filigrana o filigranas muy similares. Los tipos de papel utilizados en la Edad Media se pueden dividir en dos grandes clases, papel sin filigrana o no verjurado y papel con filigrana o verjurado. El papel sin filigrana o no verjurado es característico de Oriente, pero también son de este tipo los papeles fabricados en Occidente con anterioridad al siglo XIII. La pasta de estos papeles es regular y bien encolada, generalmente con cola a base de almidón, y la superficie es lisa y de color amarillento o parduzco. Ya hemos mencionado que utiliza forma flexible y por supuesto carece de filigrana. Su tamaño y formato son bastante variables. El papel con filigrana o papel verjurado es característico de Occidente a partir del siglo XIII. Aparte del marco de la forma y de la filigrana que ya hemos mencionado, se caracteriza por su pasta irregular y superficie rugosa de aspecto absorbente. Para el encolado utiliza cola de origen animal o gelatina y su color es amarillo claro blanquecino. El papel es por supuesto un material mucho menos resistente que el pergamino, por lo que se conserva más difícilmente. Pero aún así se han conservado miles de manuscritos medievales escritos sobre papel. Esta deficiencia del papel fue muy claramente percibida durante la Edad Media, y de hecho durante mucho tiempo el papel estuvo considerado como una especie de sucedáneo barato del pergamino. Y quizás por este motivo los primeros manuscritos copiados en papel llevan las hojas exteriores de los cuadernos, o al menos algunas de ellas sobre pergamino. Solo hacia finales de la Edad Media empezamos a encontrar manuscritos de lujo copiados sobre papel, como este libro del Caballero Cifar, de origen español pero actualmente conservado en la Biblioteque Nacional en París. Música 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 Música